Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la miastenia grave, también llamada miastenia gravis. Este padecimiento se va a caracterizar por debilidad y fatiga, bastante rápido, bastante postrante. Pero puede ser en cualquiera de los músculos que controla usted voluntariamente. Ahí está la debilidad en el músculo. Ahí está la fatiga en ese músculo que, bueno, ya no se puede controlar. Porque hay una interrupción en la comunicación normal entre los nervios y los músculos, ya no se comunican. Falla ahí, exactamente. En ese punto, utilizamos tratamientos para ayudar a resolver los signos, los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas, las partes que nos afectan? Hay una debilidad en los músculos de los brazos, en los músculos de las piernas. Incluso en la vista, se ve doble. Los párpados se muestran caídos, sí, claudican, caen. Hay dificultad para hablar, para masticar, para tragar o pasar los alimentos. Y también incluso llega a haber problemas para respirar. La miastenia grave o gravis puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más frecuente en mujeres menores de 40 y en hombres mayores de 60. Esta debilidad muscular que causa la miastenia gravis empeora a medida que los músculos se utilizan de forma repetida. Sí, porque en algunas ocasiones o a veces, los síntomas normalmente mejoran con el descanso. O sea que la debilidad muscular como que puede ir y puede venir. Sin embargo, los síntomas de la miastenia gravis tienden a avanzar con el tiempo. Por lo general, alcanzan el peor estado a los pocos años después de que apareció la enfermedad. Afecta cualquier parte de nuestro cuerpo, ya lo estamos mirando, lo estamos platicando. Pero sí hay que puntualizar bien cuál es el problema, ¿no? La miastenia gravis es un padecimiento que se clasifica como enfermedad neuromuscular, que afecta la conexión entre los nervios y los músculos. Ahí está el punto. Eso es lo que causa la debilidad y la fatiga muscular. Los signos de la miastenia gravis pueden variar en gravedad. Veamos algunos, hagamos un repaso. Decíamos debilidad muscular. Es el síntoma más común de la miastenia gravis. Realmente empeora cuando la persona tiene que realizar alguna actividad física. Se recupera un poco con el descanso en un principio. Esa fatiga muscular es otro síntoma. Puede afectar los músculos del cuello, incluso con dificultad para sostener la cabeza. Sí, la persona a veces tiene que sostenerse con sus dos manos. La cabeza. Porque le pesa, ¿no? No la soporta, no la aguanta. Estamos hablando de algo de sostén, ¿eh? Que ahí está el problema, ¿no? Los músculos del cuello se debilitan tanto, se fragilizan, que no podemos cargar la cabeza. También puede suceder que otra fatiga fuerte en los brazos, en las piernas, incluso en los músculos respiratorios, sí, se nos dificulta entonces la respiración. Hay cambios en la voz también. Porque hay debilidad de los músculos que controlan la voz. Eso puede provocar cambios en la voz. Como por ejemplo, voz nasal, ronquera, o dificultad para hablar en voz alta. Decíamos dificultad para tragar. Tenemos el detalle. La debilidad de los músculos que controlan la deglución, pueden provocar dificultad para tragar alimentos tanto sólidos como líquidos, ¿eh? También. Hay dificultad para respirar entonces. La debilidad de los músculos respiratorios puede provocar entonces dificultad para respirar. Especialmente cuando hacemos alguna actividad física o bien durante la noche cuesta trabajo respirar. Y lo que sucede en las personas, a veces por eso se les distingue. Hay debilidad de los músculos que controlan los párpados. Entonces se ve el párpado caído, el párpado superior cae. A veces se ve doble. Porque hay debilidad de los músculos que controlan los movimientos oculares. Provoca visión doble. Sí, vemos doble. Perfecto. Los músculos de los ojos entonces se ven afectados. Entonces, pues ya vimos caída de uno o de ambos párpados, no solamente uno, pueden ser los dos. Y la visión doble, que puede ser horizontal o vertical. No notamos porque se mejora o se resuelve al cerrar un ojo, pero aquí vamos a andar con un ojo cerrado. Analicemos también los músculos de la cara y de la garganta. En aproximadamente el 15% de las personas que padecen miastenia gravis. Los primeros síntomas involucran los músculos de la cara, también de la garganta. Es lo que provoca alteraciones para hablar. Habla muy bajito, muy suave la persona. Depende, ¿no?, qué músculos ya han sido afectados. Dificultad para tragar. Sí, la persona se puede ahogar fácilmente. Por eso se le dificulta comer, beber o tomar pastillas. Se puede ahogar fácilmente. En algunos casos, los líquidos que trata de tragar pueden incluso salir por la nariz, imagínese. Tiene problemas para masticar. Los músculos que utiliza para masticar se pueden cansar. Sí, la persona se cansa. Mientras mastica una comida, especialmente, ¿no?, si está comiendo algo duro de masticar, como la carne, se cansa rápido la persona. ¿Por qué? Porque tiene problemas para eso, ¿no?, para masticar, por los músculos que están, para ese propósito, pues que están afectados. También la persona tiene expresiones faciales limitadas. Incluso las familias dicen, de la persona que tiene miasthenia gravis, que ha perdido la sonrisa. ¿Sí? Ya se pierde la expresión. Eso se debe a que los músculos que controlan sus expresiones faciales, ya se vieron afectados. Entonces, la persona tiene expresiones faciales ya más limitadas. También hay que analizar músculos, músculos del cuello y de las extremidades. Porque la miasthenia gravis puede causar, mencionábamos, debilidad en el cuello, los brazos, las piernas. También puede ocurrir, junto con la debilidad muscular, en otras partes del cuerpo. Ya vimos los ojos, la cara, la garganta. Este trastorno normalmente afecta más los brazos que las piernas. Sin embargo, si afecta las piernas, es posible que camine, valga la comparación, con todo respeto. Si afecta las piernas, es posible que camine como un pato. Porque están afectadas las piernas. Esto nos sirve como signo para distinguir, ¿no? Para ubicar qué le pasa a la persona, qué le está sucediendo, qué padecimiento tiene. Y decía yo, y lo reitero, si tiene el cuello débil, le puede resultar difícil sostener la cabeza. ¿Sí? Muy difícil. Causas. La primera son los anticuerpos, ¿no? Bien, los nervios se comunican con los músculos mediante la emisión de ciertas sustancias, ¿no? Que se llaman neurotransmisores. Y se unen con los correspondientes receptores de las células musculares en la unión neuromuscular. La comunicación va bien en la persona que no tiene el padecimiento, ¿no? El problema es en la miastenia gravis. El sistema inmunitario produce anticuerpos que bloquean o destruyen muchos de los receptores musculares. En fin, hay una falla de comunicación y tiene mucho que ver el sistema inmune que está, digamos, desprogramado, ¿no? En lugar de defender, está atacando. Y está atacando esta conexión, ¿no? Pues se llama que es un padecimiento neuromuscular. Afecta los nervios, afecta el músculo, pero aquí el punto importante es esa comunicación, ese enlace. Entonces, pues habrá que utilizar plantas en nuestra estrategia que llamamos inmunostimulantes. Ya vamos a hacer la estrategia. Muy importante, ¿no? Que haya plantas ¿por qué? Porque corrigen, ¿no? van a beneficiar bastante para que no tengamos ese problema de que el sistema inmune en lugar de estar beneficiando, está causando la alteración. Ahora, también en el volario existe una ventaja increíble. Aquí en el volario existen plantas que nosotros denominamos como acción terapéutica si las clasificamos. Antiatrofia muscular. Si hay una atrofia, ¿no? Hay un daño. Habrá que restablecer la comunicación del sistema nervioso o los músculos. también hay que relajarse, ¿no? Porque también tiene que ver para este padecimiento el estado anímico de la persona. El estrés son síntomas que pueden empeorar con el estrés o de la miastenia graves. la misma fatiga que viene teniendo la persona no por este padecimiento sino porque pues ha excedido ha ido más allá del límite de lo que su cuerpo tolera. Ya maneja una fatiga crónica más aparte con esto pues ya fue un detonante. En algunos casos se registran casos de fiebre, ¿no? Que ha habido fiebre que no ha sido controlada y después viene la miastenia lo que estamos narrando, platicando. Algunos medicamentos tienen ese efecto secundario. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros pues es buscar la estrategia en base a lo que afecta, ¿no? Lo que detona el padecimiento y conociendo cabalmente cuál es la situación para poder utilizar estos recursos tan excelentes, ¿no? También pues hay una espasticidad, ¿no? O sea, una rígidez que hay que atender, ¿no? Entonces, utilizamos plantas antiespásticas, plantas antiespasmódicas, un cogimiento involuntario de algún tendón, de algún nervio que hay que restituirle la libertad nuevamente para que su función nuevamente se retome. Entonces, todo este tipo de combinación de plantas las hacemos utilizando diferentes de ellas. Es aquí como hacemos nosotros la combinación herbal, el compuesto herbal, la mezcla herbal, como quieran llamarle, la fórmula magistral. para que se atienda todo en conjunto, todo a la vez y el resultado sea óptimo de acertar. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender debidamente, ¿no? con corrección este tipo de padecimiento porque es complicado, difícil, si no se tiene un buen recurso, un estupendo recurso como la herbolaria, ¿no? Pero claro, podemos ayudar bastante, ¿no? Se trata solamente de que las plantas trabajen y nosotros descansemos. Sí lo hacen, el problema es que a veces si no tenemos las actividades adecuadas y correctas pues el avance no es significativo o bien hay retorno del padecimiento. Seguimos un tratamiento correcto, adecuado. Debe de haber también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, evitar la fatiga. Sí, hay que resignarse, ¿no? Hay gente muy trabajadora, gente que tiene actividades una tras otra. Sin embargo, ya debe de recordar que tiene que evitar la fatiga, sobre todo la innecesaria. Las personas con miastenia gravis pues deben de evitar que se fatiguen porque eso puede empeorar la debilidad muscular. Es recomendable entonces descansar lo suficiente, tomar siestas, bueno, siestas cortes, o sea, dormir a ratitos. Programar actividades para el momento del día en que se sienta más descansado, o sea, no abrumarse. Sin embargo, pues aunque decimos que hay que evitar la fatiga, sí puede hacer ejercicio porque eso sí es un beneficio. El ejercicio regular le ayuda a las personas con miastenia gravis porque pues hay que tratar de mantener la fuerza muscular, hay que hacer mejoras en la resistencia. sin embargo, hay que hacerlo de acuerdo a cómo uno se siente, ¿no? Sin abusar. Entonces, a falta de un entrenador que sea especialista en la materia, uno mismo, ¿no? Tiene que excederse, manteniendo el movimiento en todos los músculos del cuerpo y sobre todo, pues, hacerlo regularmente, sin excederse. Acuérdense que aquí la fatiga, pues, tenemos que evitarla. La dieta tiene que ser saludable. Una dieta saludable, equilibrada, ayuda bastante, ¿no? A mantener la fuerza muscular, a mejorar la energía. Pues, estamos tomando nuestro tratamiento y nos vamos a dar cuenta de que nos sentimos con más energía porque las plantas pueden proporcionar energía cuando agregamos plantas energetizantes, ¿no? Que generan energía. Siempre debe ir en una fórmula de miastenia, plantas energetizantes porque eso nos va a levantar bastante rápido. Pues, no solamente en lo que se refiere a la fuerza y la resistencia, sino vamos a sentir motivados también, o sea, nos eleva la motivación bastante cuando agregamos plantas energetizantes, ¿las hay? Por fortuna, bien clasificadas, por supuesto. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Ah, evitar el estrés, aquí hay que puntualizar bien este tipo de señalamiento porque el estrés puede empeorar los síntomas de la miastenia graves. Hay que evitar situaciones estresantes, hay que encontrar también formas de manejar el estrés. No sé, meditación, respiración profunda, alguna terapia que le caiga bien a la persona, masaje, hay muchas cosas, ¿no? que podemos, al no hacer otra cosa porque tenemos que evitar la fatiga, pues podemos incorporar algunas terapias relajantes. la buena higiene es muy importante porque tenemos que evitar infecciones, no podemos tomar riesgos de, por ejemplo, comer en la calle o cosas así, o pasar por lugares sucios, o evitar el baño porque eso se sienta un poco de depresión pero hay que tratar de mantener la buena higiene por las infecciones, empeoran los síntomas de la miastenia graves, por eso es que les insisto, ¿no? en mantener una buena higiene personal, también importante que digan que uno se porta antisocial, ¿no? o presumido, hay que evitar el contacto con personas enfermas porque uno es muy susceptible de pescar una infección fácil, fácil, en fin, podemos hacer varias cosas, ¿no? incluso hay grupos de apoyo, o sea, conexión con otras personas porque hay retroalimentación de buenos tips, hay información adicional, hay apoyo, bueno, plantas, por fortuna hay varias, ¿no? bueno, muchas, ¿no? pero varias tienen investigación científica y también utilizamos suplementos, suplementos son muy importantes, suplementos importantes, por ejemplo, malanga con manganeso, aquí tenemos la combinación de una planta que se llama malanga, es una planta originaria de allá, de la lejanía, de Papúa, Nueva Guinea, nada, que su cultivo ya está en todas partes, ¿no? por los beneficios que tiene, su uso ya es habitual en muchos países, también en el nuestro, se come la raíz, la raíz, el tubérculo que crece bajo tierra, se tiene que cocer, ¿no? y entonces ya disfrutamos, su carne es blanca, a veces medio amarillente, un poco según la región, con unas motitas moradas, tiene un comportamiento, decimos nosotros, de alborea, perene, o sea, no hay que estar sembrando cada año, la podemos dejar, que esté creciendo, que no se le cosecha, en fin, son detalles, ¿no? se consume en muchos países, tiene apariencia o sabor, medio parecido, ¿no? a la papa, al camote, a la yuca, pero bueno, tiene muchos minerales, aquí está lo importante, ¿no? muchos minerales que hay que aprovechar, porque necesitamos fortalecer los músculos, los tendones, los ligamentos, los huesos, todo junto, para que tengamos fortaleza, ¿no? para que el tejido de sostén esté a plenitud, bien, que nos platique, Jade, que está con nosotros, cómo utilizar estos suplementos, adelante, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo, bueno, sin duda, este suplemento, malanga con manganeso, está lleno de propiedades nutricionales, por una parte, la malanga es un tubérculo que proviene del subsuelo, y de esta manera, pues obtiene los minerales de la tierra, para que pueda desarrollarse, y esto quiere decir que tiene una reserva de nutrientes para que pueda crecer, y el manganeso es un mineral que va a mejorar la absorción de estos minerales que ya contiene la malanga, este suplemento en conjunto es para reducir el estrés, nos va a ayudar a regular el sistema nervioso, por ejemplo, atender dolores de cabeza o migrañas que se pueden llegar a presentar cuando el cuerpo no está bien nutrido, o ha tenido mucho gasto energético por estrés, estar pensando continuamente, pues no le genera un descanso al cuerpo y genera mucho desgaste mental, y esto puede llevar a sentirse cansado o fatigado, estos nutrientes que almacena la malanga para su desarrollo, pues al consumirlo nosotros, pues es excelente para las personas que les faltan minerales en el organismo, por sí sola, pues es un tubérculo que está rico en calcio, potasio, magnesio, y adicionada ya con el manganeso, este micromineral, pues es excelente para el tratamiento de huesos débiles, las personas que padecen osteopenia o osteoporosis, pues no pueden utilizar la malanga para corregir estos padecimientos óseos para mineralizar y dar la densidad ósea, también interviene en la formación de huesos y evita también el desgaste de cartílago, con el paso del tiempo, pues las articulaciones también se van deteriorando y generan un dolor al presentarse pues esta rigidez, la malanga es un analgésico natural que va a evitar estos dolores que impiden la movilidad del cuerpo y el manganeso va a funcionar para la formación de músculos y tendones, tiene estos nutrientes esenciales como vitamina A y vitamina C, que por una parte la vitamina C nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune y también va a ayudar a la creación de glóbulos blancos, estos glóbulos blancos pues intervienen en el sistema inmune y son los encargados de combatir enfermedades e infecciones que puedan dañar a nuestro organismo y cuando se presentan estos niveles bajos de glóbulos blancos pues es cuando la persona está más propensa a enfermarse también la malanga tiene un alto contenido de vitamina A que es un nutriente muy importante para evitar enfermedades como la pérdida de visión y la ceguera y también interviene en el buen funcionamiento de órganos como el corazón y los pulmones tiene un gran contenido de vitamina B y es un suplemento esencial para aquellas personas que están pasando por anemia porque nos va a contribuir a la producción de glóbulos rojos y mejora estos procesos de oxigenación desde los pulmones a todas las partes del cuerpo cuando hay presencia de anemia pues el cuerpo no obtiene esta suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno y la falta de oxígeno puede hacer que usted se sienta cansado o débil bueno pues la malanga con manganeso va a brindar estos nutrientes para oxigenar la sangre que va a ser llevado al cuerpo y que interviene en distintas funciones también tiene un alto contenido en hierro este mineral que es necesario para el crecimiento del desarrollo del cuerpo y que también va a ayudarnos a retirar la sangre este suplemento de malanga con manganeso es un suplemento que va a prevenir el daño oxidativo tiene un alto aporte en vitaminas y también funciona como un excelente antioxidante es un gran depurador nos va a ayudar a eliminar esas sustancias tóxicas que se llegan a presentar en el organismo como este estrés oxidativo y también nos va a ayudar a eliminar los radicales libres que son los causantes del envejecimiento prematuro la malanga tiene también un alto contenido en fibra y lo puede hacer un excelente aliado contra el estreñimiento funciona como un tratamiento preventivo y correctivo también tiene esta función de regular la función digestiva es un tratamiento que podemos utilizar cuando hay inflamación después de los alimentos cuando se siente esta hinchazón o para mayor referencia siente que usted trae un globo en el estómago bueno pues hay que incluir la malanga porque evita la formación de gases que se llegan a producir por la fermentación de los alimentos y también nos va a ayudar a mejorar el tránsito intestinal entonces la malanga con la malanga y el manganeso vamos a atender estos asuntos estomacales este tránsito intestinal lento ya que usted tenga una digestión ideal también hay que utilizar este suplemento cuando hay problemas en el corazón al tener problemas en la circulación pues el cuerpo trabaja con mucho esfuerzo hay mucho trabajo cardíaco entonces hay que contribuir a que el contenido sanguíneo vaya libre de toxinas de colesterol y de glucosa bueno este suplemento va a ayudar a mejorar la salud cardiovascular la salud del corazón y tiene esta acción hipolipemiante que quiere decir que nos va a ayudar a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre para que se libere esa presión en los vasos sanguíneos hay que utilizar esta combinación para equilibrar la presión arterial y atender todos los síntomas que se presentan cuando la presión arterial pues no es estable síntomas que se pueden presentar como desvanecimiento mareos aturdimiento inclusive hasta desmayos bueno al reducir la presión arterial vamos a reducir también el estrés del sistema cardiovascular pero sin duda este es un suplemento que nos va a ayudar en muchas afecciones y con excelentes resultados regresamos contigo Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos solicite su fórmula y claro con gusto nosotros vamos a elaborarla importante para que le llegue pronto su fórmula proporciona un correo electrónico a donde se va a enviar esa fórmula así de esta manera le llega rápido y así usted también inicia pronto su tratamiento entonces si hace falta un correo electrónico por favor de proporcionarlo nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página ahí colocamos la fórmula del día usted puede tenerla disponible junto con otras fórmulas más y de esta manera teniendo la fórmula disponible usted puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea puede adquirir los productos de su fórmula para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar tiene ventajas el envío no cuesta el envío es gratuito entonces vale la pena adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea en la página para que la visite anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien le recordamos que puede seguir comunicándose a través de las redes sociales de internet twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o para facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México le recuerdo que el programa de este momento tiene repetición a las nueve de la noche la página se la doy para que escuchen si desea la repetición del programa www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa en calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación de metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado en Xochimilco Ciudad de México también centro de asesoría herbolaria en Xochimilco en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco en tren cerrada de Morelos y Cayo y Coctemón a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco a dos cuadras también de Mercado principal anota el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 En la Merced Nekatepec tienda de reciente apertura Nekatepec Estado de México en avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro Nekatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 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 cincuenta para informes 59 16 11 5106 59 16 11 5106 en Zumpango en la Ciudad de México Centro Cultural Telmex en avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonias de Roma frente al área de alimentos planta baja entre Puebla y Guaymas Centro Cultural 07 7607 Centro Cultural Telmex Bien continuamos vamos a dar la fórmula ya llegó el momento es para debilidad de los músculos de los brazos o de las piernas miastenia grave o miastenia gravis afecta también la visión porque vemos doble hay dificultad para hablar para masticar para tragar para respirar se nota la caída de uno o ambos párpados si la visión doble lo que hay que atender la visión doble alteraciones para hablar también hay que atender porque la persona se puede ahogar fácilmente por eso le resulta difícil comer beber o pasarse las pastillas los líquidos que trata de tragar pueden salir por su nariz problemas para masticar expresiones faciales limitadas si pierde la sonrisa decimos es posible que camine como pato porque acuérdense que cuando se tienen problemas con la fortaleza de las piernas pues se camina así como pato o que le pese la cabeza posible que la persona se la ande cargando o sea con sus manitas a los lados como si la estuviera cargando porque le pesa mucho bueno vamos a hacer la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos regalicia rábano negro yolozóchil matarique común trébol amarillo crameria nuevamente regalicia rábano negro yolozóchil matarique común trébol amarillo crameria mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos gaba avena con lecitina de soya gaba con betacaroteno malanga con manganeso nuevamente gaba avena con lecitina de soya gaba con betacaroteno malanga con manganeso de estas cápsulas una de cada una vamos a tomarlas antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el elixir o sea el suplemento adicional que va a ayudar con esta fórmula pero que también es para el sistema inmune sobre todo en este caso que es un padecimiento autoinmune provocado por que no está funcionando adecuadamente de acuerdo a su misión bueno entonces la clave es 1821 1821 el elixir contiene equinacia 1821 es la clave el elixir que contiene equinacia se toma un vasito dosificado al levantarse y otro vasito dosificado antes de acostarse diariamente vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría al volar a las personas que nos llaman vía telefónica así que vamos a iniciar buenos días con quien hablo el señor Romualdo Pachico Romualdo si adelante te escucho si el habla dime que es lo que tienes que te sucede ya ya es que lo reportaste la señorita del inicio pero lo vuelvo a repetir tengo muchos gases en el sistema que me repercute en el sistema nervioso si muchos calambres en las manos y en los pies que más el sueño es lo más duro del día porque me desestabiliza en la mente en la cabeza no puedo dormir en muchos nervios bueno que otra cosa muchos eructos muy fuertes buenos eructos fuertes si y en el sistema me arde en el sistema y antes de mi gato los demás ya se me apunté a Dios se me pasé a veranice bueno está bien que edad tienes cataratas también también cataratas cuantos años tienes perdón cuantos años tienes 86 años 86 cuantos pesas cuantos kilos pesas 62 kilos bueno tu estatura bueno 67 bueno está bien te hago tu fórmula no te preocupes de acuerdo así lo voy a hacer vamos anotando entonces que vamos a ocupar utilizamos cardorrojo cúrcuma cúrcuma tequiligua huizache cabezona de río calaguate fue así cardorrojo cúrcuma tequiligua huizache cabezona de río calaguate declamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos utilizamos semilla de uva estandarizada levadura de cerveza valeriana amarilla malunguay con inositol menciono otra vez semilla de uva estandarizada levadura de cerveza valeriana con no valeriana amarilla malunguay con inositol una de cada una y se toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días quien habla maría del pilar garcía adelante te escucho mire lo que tengo es este tengo aplichis reumatoide me hice un estudio y tengo osteoporosis si tengo vista borrosa en el ojo derecho este tengo este una como un mosquito ahí y que y se me mueve del lado izquierdo el ojo tengo muchas este muchas telarañas así como telarañas ajá tengo comisón en mi cabeza detrás de la oreja y en la oreja de los dos lados me da mucha comisón del cuello para abajo tengo dolor tengo dolor en el cuello hago ejercicio con el cuello y me trueno y me duele dolor en el hombro en los codos en la muñeca más en la izquierda que en la derecha y me truena hago ejercicio con él me truena y me duele bastante pero mucho bastante que no me deja luego dormir me operaron de la rodilla izquierda y tengo prótesis pero me ha doblido bastante la rodilla me ha doblido bastante me he podido apoyar y en la rodilla derecha tengo desgaste que ya mi rodilla ya se me hizo estar del lado y me duele bastante bastante en mi cadera en la cadera del lado izquierdo se me salió como un huesito y este me duele y este tengo también el tengo los ojos tengo este ojo seco me mandaron unas gotas y si si me hacen pero no 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 tanto bueno una hierbita que me mandara para para eso que edad tienes tengo 75 años cuanto pesas peso 49 kilos tu estatura 1.48 bueno hago la fórmula entonces si vamos anotando entonces que vamos a ocupar ocupamos orégano utilizamos hojas de cena aceitilla ajalté bardana cardamomo fue así entonces orégano hojas de cena aceitilla ajalté bardana cardamomo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas betacaroteno con vitamina A cerezo silvestre astrágano brami con leucina mencione otra vez betacaroteno con vitamina A cerezo silvestre astrágano brami con leucina esta cápsula es una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jade muchas gracias por tu participación fue un placer Rodrigo me pido con una frase de Henry Miller cada momento es especial para quien tiene la visión de reconocerlo como tal hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video.